¿Has sentido más calor de lo normal en el centro de la ciudad? Posiblemente se deba a las Islas de Calor, el nuevo problema que aqueja la capital chapaneca. Investigadores de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra han publicado un artículo al respecto. Las Islas de Calor Urbano en sí es un fenómeno climático que consiste en que simplemente las ciudades son un poco más calientes o tienen mayor temperatura en comparación con sus alrededores que son menos urbanizados o que tienen mayor vegetación. Entonces pues esto hace que simplemente sintamos más calor y esto al mismo tiempo pues crea otros fenómenos como pueden ser eventos extremos como son de precipitación o también de calor. Se tiene conocimiento que es un fenómeno de las ciudades modernas. Este problema se hace más evidente en las ciudades debido a los materiales que se emplean para la construcción y a la falta o nula vegetación. Es un fenómeno donde básicamente hay concreto, asfalto, sucede y es porque estos materiales en realidad por sus características retienen el calor por muchísimo más tiempo que pues vaya ahora sí que la vegetación como tal. Entonces al momento de retener más calor pues se genera como digamos una cúpula o se centra en este lugar. La diferencia entre temperaturas del centro de la ciudad a las periferias tiene muchas razones. El centro de nuestra ciudad está construido con suelo de concreto y existen cada vez menos áreas verdes, lo que favorece que la radiación solar se disperse más lentamente. Y es lo que se viene experimentando precisamente como resultado de la urbanización que se viene experimentando en la ciudad, de este crecimiento urbano que viene experimentando. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente cambiamos la cobertura vegetal precisamente por materiales de construcción, llámese asfalto, llámese cemento concreto y todos estos nuevos materiales pues tienen capacidad de retener el calor totalmente diferente a como sea el suelo desnudo o bien la misma vegetación. Entonces como este tipo de materiales retiene una mayor cantidad de calor, hace que el ambiente se torne un poco más caluroso que las zonas circundantes. Gracias a los monitoreos e investigaciones recientes que se han hecho en nuestra ciudad, se ha detectado que la diferencia de grados entre el centro de la ciudad y la periferia es de 3.5. Prácticamente hemos determinado un gradiente térmico, una diferencia de temperatura entre el centro y los alrededores que puede ser superior hasta de 3.5 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros en la zona centro tenemos una temperatura de 40 grados, en los alrededores podemos llegar a tener cerca de 36. Todavía es aproximadamente esa diferencia. Y esto se debe principalmente al fenómeno de la isla de calor. Vendría siendo la intensidad de la isla de calor que serían como de 3 a 4 grados o incluso pudiese ser un poco mayor. Las personas expertas en el tema argumentan que la urbanización de nuestra ciudad es agravante. Los cambios de uso de suelo que hemos experimentado en las últimas fechas, pues obviamente están enfocados principalmente a cambiar la cobertura vegetal, todo lo que tenemos en los alrededores, y precisamente colocar nuevas colonias o nuevos asentamientos. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años o ya está pasando en el nuevo libramiento sur? La apertura, ya que se le da acceso a los nuevos terrenos, pues obviamente viene el proceso de urbanización. Podríamos realmente incentivar a tener más vegetación en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras calles. Entonces en ese aspecto podríamos sembrar árboles o plantas de ornato que sean locales en realidad, y también pues ya preservar y ayudar a cuidar las que ya están actualmente en la ciudad. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! ¡Gracias!